Vamos a hacer un nuevo video Vamos a hacer un nuevo video De un speedrun Vamos a hacer un speedrun Con knuckles Si Por que no un speedrun con knuckles Aca empezamos En solo 3 Bueno Tenemos que contratar el nivel Lo mas rapido que sea Un juego ya me lo completé Nomas que se lo dejó Un juego ya me lo completé Un lugar En el que se puede Volar Con knuckles En un montón Y ahora es el Muget Podemos que jugar O no dar tiempo a cajillo Algo muy difícil Porque es una de ruedas O no 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 Re iniciar Por que no salió super mal No salió mal No No podemos hacerlo Lo que hay que hacer es ir por aca Y por aca Ir por arriba Para poder hacer No tenemos que subir Algo muy difícil Tampoco y ahora Vamos a ver No 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 Bueno, llegamos a 44 segundos. Bueno, primer nivel completado. ¡Gracias!